Imael Me he despertado en otro cuarto que no es el mío Tú no estés y desde entonces yo siento frío Yo me puedo morir si no estás aquí Y si nadie sabe nada, todo es más bonito Tenemos que terminar todo aquello que hicimos Y si quieres te lo recuerdo Sexo en la playa, de nubas y nada No te sientas rara si el tiempo se para Sexo en la playa, de nubas y nada No te sientas rara si el tiempo se para Sexo en la playa, de nubas y nada No te sientas rara si el tiempo se para Ay, tú me tienes enviseado como droga Ey, mami, tú eres mi loba Y esta noche te voy a casar, sí Baby, te voy a comer toda Un par de cachetas en la nalga y se la derroa Muy bien que cabalga en este bicho como un amazona Yo digo cuando, y tú dime el lugar Con vosotros vas, ayúdame a imaginar Es que me tienes como wow, wow Cuando me pasas por el lado Si nadie sabe na', todo es más bonito Tenemos que terminar Todo aquello que hicimos Y si quieres te lo recuerdo Sexo en la playa, de nubas y nada No te sientas rara si el tiempo se para Sexo en la playa, de nubas y nada No te sientas rara si el tiempo se para Sexo en la playa, oh, oh, oh No te sientas rara Imahel, ganadita, eh, Imahel